Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Salmos, capítulo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué ha planeado Dios para tu vida? Mira, esta es una pregunta muy profunda y supremamente difícil de responder, porque además sería muy arrogante pensar que nosotros sabemos cuál es el plan que nos tiene Dios trazado. Hace falta pasar mucho tiempo pensando en esto y sobre todo orando en ello para buscar dentro de nosotros mismos la respuesta que Dios ha puesto en nuestro corazón por intermedio del Espíritu Santo. Mira, no importa mi hermanito, mi hermanita, cuál sea el propósito que Dios tiene para ti. No te preocupes por eso. Dios lo va a cumplir. No importa que nosotros cometamos errores, que le pongamos dificultades, que hagamos que las cosas se vayan hacia otro lado. Él lo va a cumplir sin problema y sin duda alguna. Así que no te preocupes. Entonces, en vez de tratar de entenderlo, tratar de dedicar tiempo a ver, no, tengo que saber cuál es el plan del Padre para mí, para yo capacitarme, para yo ponerme, para yo hacer esto. Recuerda que él te va a capacitar para todo lo que él necesite y va a buscar las maneras para hacerlo y mucho menos ponerse a luchar contra él y tratar de imponer tu voluntad. Es perder el tiempo de la manera más obsequiosa posible. Así que permite que él te cuide, que él te guíe, que él te lleve, porque de su mano tú vas a darte cuenta que la voluntad divina termina siendo mejor que todos los planes que tú puedas tener. Es más, déjame decirte algo. No solamente nosotros no podemos imaginar todo el bien que el Padre puede hacer por nosotros, es que ni siquiera podemos imaginar cómo es el Padre. Así que deja que Dios termine el trabajo que él está haciendo en tu vida, porque el trabajo que él está haciendo en tu vida es perfecto para lo que él busca en nosotros. Y él, solamente él, sabe lo que necesitamos y lo que vamos a requerir para poder llevar a cabo lo que él está planteando por nosotros y nos lo va a procurar. Porque recuerda que él siempre provee todo lo que necesitamos. Entonces, nuestros propósitos, nuestras metas que giran en torno a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros amamos, a lo que nosotros estamos buscando, básicamente es terrenal. Porque recuerda, ningún amor ni nada de lo que nosotros podamos querer supera al amor que el Señor tiene por nosotros. Y además, es un amor que no prescribe, que no se vence, es un amor que es permanente, que incluso yo me atrevería a decir, y no tengo ninguna prueba de esto, pero sí creo que es así. Es que va creciendo con el tiempo, porque el Padre cada día nos va amando más. Él siempre está velando por ti, siempre te está cuidando, siempre lo va a hacer, porque esa es una de sus promesas. Y él, como noble caballero, siempre cumple con todas sus promesas. Así que deja que el Señor cuide tu vida, abre tu corazón a la obra de Dios y permite que Él te lleve, porque Él te va a ir llevando, Él te va a ir empujando, te va a ir diciendo. Hay un actor venezolano, buen amigo mío, que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Y Él no sabe lo cercano que está esto a la forma en que debemos actuar para permitir que Dios haga su obra en nosotros. Pero, qué fantástico es como Dios, incluso en algunas personas y sin darse cuenta, pone frases maravillosas como esa. Y oramos. Padre, te pido que completes tu obra en mi vida, oh Señor. Quiero vivir lo sobrenatural. Quiero estar sintiendo la presencia de Cristo en mi vida, en sus obras y en cada una de las cosas que Él hace que yo haga. Permíteme ser como un actor dirigido por un director, que eres tú, Padre. Y yo poder hacer lo que tú quieres de mi vida para obtener al final los frutos que tú pretendes de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.